Y esta canción va para los enamorados de todo el mundo El nuevo disco de Cristian Ávila Eres lo que a mi vida le ha dado todo Y eres sensacional Y tú, con tu taldura Me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Esto que siento por ti Hacemos mal de mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomado de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Sonidero Escucha mi canto El nuevo disco de Cristian Ávila Antes de conocerte Todo era triste No sé cómo pude estar sin ti Y yo, no imaginaba Y yo, no imaginaba Esto que ni floreció Y ahora me hace tan feliz Sabes, quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Esto que siento por ti Hacemos mal de mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomado de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomado de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Gracias por ver el video Gracias por ver el video